Música Pues empezamos amigos nuestra serie de salud al sol en la variación de trabajar con rodillas flexionadas para dar mayor movilidad a la columna y estirarla mejor que creo considero que es lo que nos viene bien para estos días ya habrá tiempo para trabajar más la zona de los isquiotibiales nos ponemos en posición de plegaria, posición de la montaña, los pies más fuertes manos con los dedos pulgares en el esternón, inhala, coge la energía entre tus brazos exhala, brazos en plegaria, anahata chakra, el corazón brazos arriba, hasta uttanasana activa el abdomen y proyecta tu corazón hacia el sol con una pequeña extensión dorsal arqueando un pelín la columna pero no lumbar no se puede quebrar la columna lumbar, subimos desde el tórax nada más vamos a flexionar las rodillas, hoy todo el trabajo es con flexión de rodillas y nos vamos a arda, uttanasana, la media pinza, alargando bien nuestra columna imaginar que llovía si quisiéramos aquí hacer un cuenco en nuestra zona lumbar recogiendo el agua de la lluvia seguimos con rodillas flexionadas alargate bien y manos al suelo hacemos juegos de respiraciones para aumentar nuestra flexibilidad inhalando puedo separarme más y exhalando al no tener aire en la cavidad abdominal me pliego buscando con el pecho la zona de los muslos inhalo, relajo y exhalo, busco plegarme sobre mí mismo, interiorizar pratiahara inhalo y exhalo inhalo y exhalo me preparo para la posición ecuestre la zancada baja pierna izquierda detrás, bien separado un pie del otro apoyo la rodilla trabajo con rodilla flexionada y vigilo que esta rodilla esté en línea con su tobillo hombros hacia atrás sigo proyectando el corazón hacia adelante en sánscrito esta posición se llama Asha Sancharanasana otros nombres que la acompañan puede ser posición del corredor posición ecuestre vista al frente y vamos a rotar la columna para aumentar nuestro trabajo de movilidad hoy de columna vertebral que es uno de los objetivos de la clase recogemos la mano y nos vamos a trabajar Adonka Svanasana conocido como el perro con ayuda de los brazos me voy hacia detrás pies al ancho de las caderas flexiono las rodillas los brazos empujan el suelo sigo proyectando el corazón hacia adelante y llevo el pecho hacia los muslos habré adoptado una posición de huevo invertida con mi cuerpo el peso de la cadera va hacia atrás y hacia arriba poco a poco voy echando el peso hacia adelante y me voy a posición de plancha manos debajo de los hombros ancho de hombros talones hacia atrás para poner las piernas fuertes y busco un trabajo abdominal poniéndome en un plano paralelo al suelo cambio de postura rodillas posición de los ocho miembros hasta en la namascar vamos a bajar al suelo sin bajar la cadera simplemente flexionamos los codos hacia atrás hasta apoyar pecho y barbilla alargamos alargamos los brazos las piernas, perdón es la colita de la serpiente no bloqueo los glúteos y subo porque empujo con las manos el suelo los codos no se abren imaginar que hay que sujetar en la axila un folio trabajo de anahata chakra lleva el aire a la caja torácica para que no te moleste en el vientre respiración torácica y regresamos regreso con las manos a el perro rodado mukha svanasana vuelva a flexionar las rodillas y para salir vamos a llevar la pierna bien estiradita hacia atrás y esta pierna pasa entre los dos brazos apoyas la rodilla ajustas un pie busca el otro seguimos con rodillas flexionadas y sin mover la columna la columna no sube en redondo sube porque extendemos las rodillas y la pelvis va cambiando hasta llegar a posicionarnos en la vertical recoges toda la energía y llevas de nuevo las manos en posición de plegaria antes de hacer la pierna derecha la siguiente vuelta del saludo al sol vamos a repasar la vuelta desde el perro a la posición ecueste una vez que estamos en esta posición nos pondríamos de puntillas desde el perro subiríamos la pierna con el pie en punta bien arriba si no tengo la suficiente movilidad para hacer esto luego apoyamos la rodilla podemos usar una adaptación muy sencilla con la misma con el mismo trabajo desde aquí volvería con mi pie al suelo apoyo rodillas tan sencillo como esto saco la pierna y hago los ajustes en esa posición ecuestre un pie buscaría el otro y subiría como antes pues continuamos ahora con la pierna derecha lo hacemos todos juntos cojo aire recojo inhalo me voy para atrás hasta uttanasana un gesto psicológico de apertura de vida al sol me voy hacia adelante flexiono las rodillas y termino yendo yendo la pinza completa uttanasana inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo pierna derecha que es la que está trabajando atrás pancada amplia grande rodillas apoyan el suelo hoy si se apoyan el suelo porque estamos trabajando todo con flexión de rodilla la rodilla delantera siempre alineada con su tobillo hombros para atrás mirada al frente posición ecuestre mirando el campo de batalla si fuera si hablásemos de posición del corredor estaríamos viendo la meta y con hacíamos una rotación de columna un añadido una variación para trabajar la zona lumbar y preparar la columna para otros trabajos otros asanas del yoga regreso las manos me ayudan a ir a la posición del perro adho mukha svanasana en sánscrito flexiona las rodillas pon los brazos fuertes saca pecho y llevas el esternón hacia los muros cambiamos a la plancha vigilamos las muñecas que estén debajo de los hombros y apoyamos las rodillas posición de ocho miembros preparación una de las personas que se usa para luego hacer chaturanga flexionamos los codos hacia atrás no abiertos y manteniendo la cadera arriba bajo despacio ahora sí que deslizo las piernas y llevo los hombros separaditos de las orejas se alejan bien no hago esto sino que están bien alejados fuerza de la mano hacia abajo hacia el suelo y hacia atrás y me preparo para salir manos flexiono las rodillas estamos hoy trabajando así el perro preparo a perro de tres patas entro con zancada baja repito este ejercicio de la forma simplificada sería bajar apoyar y dar zancada aquí podríamos hacer igualmente si queremos la variación de rotación de columna o regresar directamente un pie busca el otro y cogiendo el aire la columna no sube en redondo sube porque se extiende en mis rodillas mi cadera va cambiando de posición lentamente a una ligera retroversión y llevo las manos a prana buen trabajo chicos os agradezco este ratito de tiempo este paréntesis que habéis reservado para vuestro autocuidado en las próximas clases seguiremos evolucionando nuestra sadhana nuestra práctica cuidando cuerpo mente y espíritu nosotros hacemos yoga tú y yo juntos en casa hasta pronto amasté amasté Gracias.